¡Buenas, buenas! ¿Dónde están la gente linda de Cutimarca? ¿Dónde están las cervecitas? ¡Arriba, señores! ¿Cuántos están tomando las cervecitas, Guari? ¡Oye! ¿Dónde están los novios? ¡Arriba! ¡Un abrazo! ¡Oye, los familiares de los novios! Oye, ¿no hay? ¿Hay o no hay? ¿Cancho, manacho? ¿Sí? ¿Dónde están los familiares de los novios? ¡Arriba! ¡Buen abrazo, señores! ¡Buenas noches de la gente linda! ¡Aquí estamos para bailar y gozar en esta noche fría para todos seres! ¡Esto es ¡Juventud! ¡Dice! ¡Y eso! ¡Y entonces a la gente linda de Cutimarca! ¡Y cómo lo bailamos! ¡Arriba! ¡Así! ¡Dermito negro, vete a comprar camisita 2! ¡Dermito negro, vete a comprar camisita 2! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Esta noche en la Inesobar! ¡Habla sin porosar! ¡Esta noche en la Inesobar! ¡Habla sin porosar! ¡Y eso! ¡Cutimarca! ¡Arriba! ¡Cutimarca! ¡Arriba! ¡Habla sin porosar! ¡Habla sin porosar! ¡Habla sin porosar! ¡Y de mí cantarás! ¡De mí cantarás! ¡Pero no de aquella noche! ¡Pasamos tu río! ¡Y cómo dice! Y vamos a cantar un grito más, dice. Verde las mujeres. Y ahora todos los enamorados. ¿Se cansaron? Y vamos a ver, ya vos. Fundimarca, arriba. Fundimarca, arriba. Fundimarca, arriba. Ídales de la gente, lindales, amaya, papa. Y eso. Y lo vemos fuerte. No porque te hayas casado, olvides que me has querido. No porque te hayas casado, olvides que me has querido. El tiempo será testigo, de mirar esta traición. El tiempo será testigo, de mirar esta traición. ¿Y eso? ¿Qué me importa a mí? Si tú ya no me quieres. ¿Y eso? Y se vació. ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se baila? Y se vació. Y se vació por aquí, por allá. Y se vació por aquí, por allá. Que me importa a mí, si tú no me quieres. ¿Qué me importa a mí, si tú no me amas? ¿Qué me importa a mí, si tú no me quieres? ¿Qué me importa a mí, si tú no me amas? Y eso dice. Mira lo mismo, si me quieres, yo me amas. Por mi parte, la cadena se rompió. Mira lo mismo, si me quieres, yo me amas. Por mi parte, la cadena se rompió. Y eso, señor Castellarito, y bien comidito. Y la familia Chuchos, arriba, arriba, arriba. Y donde está la cervecita. Y eso, y donde sea tu cerveza. ¿Dónde? Donde sea tu cerveza. ¿Dónde? Arriba la cervecita. Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes. ¡Có! Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes. Tú eres calzada, Cholita, y yo soy soltero, que pena. ¡Có! Tú eres calzada, Cholita, y yo soy soltero, que pena. ¡Ay, ay, ay! ¿Y cómo se avaliamos? ¡Juti barca! ¡El vacito, vacito, vacito! ¡Vacito va adelante, vacito para atrás! ¡Vacito va adelante, vacito para atrás! ¡Ja, ja! ¡Zapatito! ¡Zapatito! ¡Juti barca! ¿Acaso pa' que me quieras? ¡Ese! Te puse puñal al pecho. ¿Acaso pa' que me quieras? Te puse puñal al pecho. ¿Qué te costaba decirme? ¡Me grito, yo soy calzada! ¿Qué te costaba decirme? ¡Me grito, yo soy calzada! ¡Eso! ¡Se ponea, se ponea, se pateadito! ¡Se ponea, se ponea, se pateadito! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Y lo bailas tú, lo bailo yo! ¡Lo bailas tú, lo bailo yo! ¡Así! Y de la gente soltera ¡Oye, los solteros, a mí! Días y noches sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos ¡Cómo, cómo! Y de vos! Días y noches sueño contigo Con tus caricias y tus abrazos Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón, se ganó Porque el destino lo quiso así Que tu amor, tu corazón, se ganó ¡Eso! ¡A mí no me das! ¡A él sí le das! ¡A mí no me das! ¡A él sí le das! ¡Por qué no! ¡Sa, sa, se va a dar y no! ¡Sa, sa, sa, se va a dar y no! ¡A mí no me das! ¡Adiós las cervecitas! ¡Y díselo! Porque soy un pobre Por eso tú te aprovechas Porque he nacido Para sufrir y lograr ¡A mí no me das! ¡Fuerte! Si tú quieres amar Tú puedes amar Al menos mal ¡Ay, ay, ay! Si no te conviene Puedes dejarme tomar ¡Y cómo vencamos! Ámame si quieres No te puedo obligar Déjame si quieres Hazlo pero te una vez Ámame si quieres No te puedo obligar Déjame si quieres Hazlo pero te una vez ¡Y esa! ¡Y ese es Sabacino! ¡Saconi Punti y Marca! ¡Arriba, arriba, Int Oracle! ¿Y dónde está la gente ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente de Barcelona? ¿Dónde? ¿Y dónde están los Jovemila Mamani? ¿Y dónde están los Jovemila Mamani? ¿Y dónde están las cervecitas? ¿Salud Tolón? ¿Salud Porea? ¿Por ella? ¿Por ella? ¿Ellos son? Tú que habías pensado que me has engañado, bandida coqueta Tú que habías pensado que me has engañado, bandida coqueta Pero sin embargo, yo a vos te mamando, ¿qué tal miran de tal? Pero sin embargo, yo a vos te mamando, ¿qué tal miran de tal? Y con mi peinado, pero alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres con más de cuarenta, misquitos quizán Y con mi peinado, pero alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres con más de cuarenta, misquitos quizán ¡Y eso! ¡Y mueve la escalera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la escalera! ¡Mueve la cintura! ¡Y cómo se salta a ver! ¡Santando! ¡Santando! ¡Todo el mundo! ¡Santando! ¡Hoy la familia Mamani! ¡Buen abrazo! ¡Arriba dice! ¡Y báilalo! ¡Y báilalo! Cuando me contaran la suave turista, bandida coqueta Cuando me contaran la suave turista, bandida coqueta En vez de amargarme, me alegra la grita, ¿qué tal miran de tal? En vez de amargarme, me alegra la grita, ¿qué tal miran de tal? Y con mi peinado, pero alborotado, soy el más ahogado ¡Eso! Entre las mujeres, con más de cuarenta, es jicotizado Y con mi peinado, vengo alborotado, soy el más ahogado Entre las mujeres, con más de cuarenta, es jicotizado ¡Y ese Saba señor! ¡Sa, sa! ¡Medacerito! ¡Sada, sa! ¡Medcerito! ¡Ich ouf! ¡Eself! ¡Eye ese Vacidón! ¡Pásito por aquí! ¡Pásito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Cantón! ¡Cantón! ¡Eso! ¡Que tienes platita, cázate! ¡Que tienes platita, cázate! ¡Eso! ¡Sube las manos arriba! ¡Ey! ¡Levanta las manos arriba! ¡Eso! ¡Care de las salvasinas! ¡Cantón! ¡Adiós la cervecina! Desde el cielo me de por ti, que haré tus brazos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír Desde el cielo me de por ti, que haré tus brazos Quiero verte feliz, quiero verte sonreír No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo que soñó No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tan como lo que soñó ¡Y eso! ¡Y cuando dice! ¡A mí no me dañe! ¡Y eso! ¡A mí no me dañe! ¡A mí no me dañe! ¡A mí no me dañe! ¡Porque no soy de nadie! ¡Y eso! ¡Arriba, arriba! ¡Bailámanos arriba! ¡Eh! ¡Levaste las manos arriba! ¡Sí! ¡Y lo bailamos, cantamos! ¡Ah, ah! ¡Eh, eh! ¡Y eso sí! ¡Esto no me dañe! ¡Esto no me dañe! ¡Esto no me dañe! ¡Esto no me dañe! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Solamente un lado! ¡Solamente! ¡Esto no me dañe! ¡Esto no me dañe! ¡Y como nosotros! ¡Ese va haciendo por aquí! ¡Ese va haciendo por allá! Y báilalo Buen decida, buen decida, buen decida, buen decida, buen decida Y dale con más, y dale con más alegría Y en boca, y me encontré a currar Las heridas en mi corazón La busqué por aquí y por allá Y no hay que armarse el remedio Y cuando voy a decir, solamente un amor Solamente, solamente un amor De ella pureza, calmaré ese dolor Solamente un amor, solamente un amor De ella pureza, calmaré ese dolor Y la gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre Y la gente va a ser alegre Y no dice la cervecita, salida Una botella, dos botellas, tres botellas Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Y ya no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!